Esta es una convocatoria que viene de organismos nacionales de derechos humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, familiares de detenidos y desaparecidos, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y otros. Es una jornada nacional e internacional que tiene dos consignas. Entonces, preguntar nuevamente dónde está Santiago y también por el Estado de Derecho, que no nos roben el Estado de Derecho en la Argentina, así es exactamente la consigna. Nosotros, junto a otras organizaciones, hacemos la convocatoria acá en Río Cuarto a todos los ciudadanos para encontrarnos el domingo primero a las 18 horas en la Plaza Central. Y a nivel general, desde el Observatorio de Derechos Humanos, ¿cuál es la opinión sobre el tratamiento de este tema de Santiago Maldonado, su desaparición, el rol del Estado? Bueno, seguimos profundamente preocupados por esta situación. Y en cuanto al rol del Estado, bueno, lo hemos manifestado ya. Esta negativa a una investigación seria, profunda, desde el inicio, genera muchas dudas y mucha preocupación. No vamos a detenernos en el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado. Tenemos una historia que nos empuja a tener muy presente esto y a darnos cuenta de lo peligrosa que es esta situación para todos los argentinos. ¡Gracias!